Shalom, estimados amigos, perashab shelach, el Shabbat de la canción. El pueblo de Israel ha salido de Egipto y ahora se encuentra frente al Yansuf, al Mar de los Juncos. Pero antes de que el mar se abra, Naxom Ben-Abinadá, príncipe de la tribu de Yulá, se lanza, creyendo que la liberación, que el sello final ha llegado, que es que Akadosh Baruj Hu va a ser una maravilla, va a ser un portento, va a abrir el mar para nosotros, para que pasemos en seco. Hubo desazón, hubo desconcierto, hubo personas que decían, ¿ahora qué va a pasar? Dios nos ha traído aquí y Moshe nos ha guiado, pero no sabemos qué sucederá con nosotros. Tenemos adelante el mar, atrás el faraón y a los lados tenemos montañas. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el desenlace? El Eterno hace un milagro, una maravilla, algo extraordinario para nosotros. Abre el mar. Naxom se lanza antes de que esto suceda, porque sabe que la voluntad divina es siempre que seamos libres, siempre que tengamos la posibilidad de servirle a Él, como con la libertad. ¿La libertad de qué? De adherirnos a las mitzvot, de adherirnos a su Torah, de ser siervos e hijos de Akadosh Baruj Hu. Nosotros tenemos la posibilidad de ver que el mar se abra. Solamente hay que dar el primer paso, solamente hay que arriesgarnos un poquito y ayer nos va a respaldar en todo lo que hagamos. También es víspera este Shabbat de Tudishbat, el año nuevo de los árboles, la naturaleza, la renovación. Nosotros, dice la Torah, que somos como un árbol sembrado en el campo. ¿Qué significa esto? Que el hombre tiene a sí mismo que labrar la tierra, sembrar la semilla y regar todo el tiempo ese árbol. ¿Cuál es ese árbol? Nuestro Neshama. ¿Cuál es ese árbol? Nuestra alma que requiere que constantemente estudiamos en las mitzvot, hagamos buenas obras para así progresar, para así dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Nosotros vamos a tener en Yolam Abba, vamos a poder cosechar todas y cada una de las bendiciones que están escritas en la Torah. Shabbat Shalom Umeborach, Be Tuvishbat Sameach. Que tengamos todos un Shabbat lleno de luz y alegría y una festividad del Año Nuevo de los Árboles llena de renovación.